Vivo para ti 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 Y así completamente Así como yo soy Así para tu mente Vivo para ti Así tal cual mi voz Así completamente Así me entrego yo Así sin precedente Así por ti mi amor Así completamente Y así completamente Así como yo soy Así para tu mente Así tal cual mi voz Así completamente Así me entrego yo Así sin precedente Así por ti mi amor Así como yo soy Así como yo soy Así como yo soy Así como yo soy Así como yo soy